Seguimos al 7 de marzo del 24 Estamos filmando siempre acá en la ciudad de Valencia Estamos filmando acá en la ciudad de Valencia Hablemos hacia el azar Hablemos continuamente al azar Mierda Vamos a pasar calle Hay que pasar calle Estamos filmando los cielos completamente al azar Son los mejores videos que pusimos al azar Con esto vamos a finalizar acá Gracias 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 Gracias